Ya estamos, Gabriela, en el estudio. ¿Llegó, Gabriela? Buen día. Gabriela. Buen día, Nicolás. Buen día. ¿Cómo andás, Gabriela? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué parte vamos de barraca, me pregunta la gente? Y hoy estamos en el año 1920. 1920. Mira, hasta el 2020 tenemos todavía. Mirá si tenemos programa, ¿eh? No, bueno. Esperemos llegar hasta el 2020, ¿eh? Te dejo en tus manos la audiencia toda para vos, Gabriela. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, les voy a contar que en 1920 se inaugura el estadio esportivo Barracas, que en ese momento era el más importante del país. Y, bueno, una curiosidad es que en el año 1924 se juega un partido en ese estadio entre las selecciones de Argentina y Uruguay. Uruguay era el flamante campeón de los Juegos Olímpicos de París. Ajá. Así que se los conocía como los Olímpicos en ese momento. Y, bueno, el partido fue programado para el 28 de septiembre de 1924, pero el estadio se desbordó por la cantidad de gente que terminó invadiendo el campo y provocó que, bueno, solo se jugara unos minutos y se suspendiera. Y el entusiasmo, bueno, era lógico porque había mucha rivalidad rioplatense en materia futbolística. Se vuelve a hacer el partido el primero de octubre y, para evitar que esta situación se repita, se alambra el perímetro de la cancha separando el campo de juego de las tribunas. Ese hecho de que la muralla de alambre separara al público de los campeones olímpicos hizo que se lo bautizara como el alambrado olímpico. Los organizadores del partido le piden a la selección uruguaya que, antes de empezar el partido, dieran una vuelta a la cancha para hacerles un homenaje por el reciente logro en París. Y esto se conoce como la Vuelta de los Olímpicos, que, bueno, rápidamente se renombra como la Vuelta Olímpica conocida mundialmente. Sí, sí. Y lo interesante es que, a pocos minutos de comenzar el partido, el puntero de Huracán, que era de Parque Patricios, Cesario Onzari, ejecuta un córner desde el sector izquierdo argentino, haciendo un gol sin que nadie toque la pelota en el trayecto. Y entonces, tanto el alambrado como la Vuelta y este gol a los Olímpicos pasa a ser el gol olímpico. O sea, esos tres términos que son conocidos mundialmente en el fútbol surgen de este partido. Justo me están poniendo acá el día del gol olímpico Onzari, me dicen. Claro, es el que hizo el gol, sí. Ah, el primer gol olímpico. No, mira, justo la gente me está mandando lo que vos estás contando. El primero de octubre de 1924. Buenísimo para la gente que le gusta el fútbol y le gusta la quinela. Claro, y este partido, bueno, lo ganó Argentina 2 a 1. Ah, mirá qué bueno. Sí. Sí, sí. Bueno, después pasamos al año 1930, donde ocurre una tragedia porteña. Que un tranvía de la línea 105, el conductor, por causas de la niebla que había, a las seis y pico de la mañana, no vio que el puente Bosch estaba levantado y cae al riachuelo, ocasionando 56 víctimas fatales y hubo solamente cuatro sobrevivientes. Bueno, eso se publicó en todos los diarios. Entonces, es muy conocida la noticia. Si la buscan, hay muchas fotos, hay un montón de... Y después tenemos... La cara también me está diciendo lo que vos me estás contando y me... Como que se está enganchando y contándome también lo que vos me vas diciendo, como que lo vi bien. Sí, sí. No vas curando algo y ellos ya están... Sí, seguid adelante. En el año 55 tenemos una de la prensa amarilla. Aparece el asesinato de Alcira Mettinger, que fue asesinada y descuartizada por Jorge Burgos, que se conoció como el descuartizador de barracas. Ah, bueno. Este desparramó los restos de la víctima por distintas partes de Capital y en el conurbano. Así que ocasionó el pánico porque se encontraban partes del cuerpo en cualquier lado. Ah. Como que las desgracias estuvieron siempre. Lo que pasa es que uno con la internet ahora se entera más de lo que pasa. Antes pasaban muchas cosas que uno no se enteraba. Ahora pasan cosas en Japón. Y ahora te enterás enseguida. Ahora te enterás de todo. Por eso no hay que mirar tanta tele, tanto internet, porque el pánico, ¿viste? Pasan cosas en Japón y pareciera que están pasando al lado nuestro. No te interrumpo, adelante. Bueno, y en 1969 se inaugura el nuevo Puente Pueyrredón. Sí, sí. Digamos, el actual que después tuvo modificaciones, ¿no? Pero ya sería el definitivo. Y a finales de la década del 80 el barrio se ve partido en dos por la autopista 9 de julio. Esto más el cierre de muchas de las fábricas y de las industrias en la década de 1980 y 1990 hacen que la fisonomía del barrio vuelva a cambiar. Ahora, actualmente es como que tiene un repunte y muchos de esos edificios industriales fueron, mejor dicho, reutilizados como parte del cambio. Se hacen grandes proyectos inmobiliarios y artísticos. Así que, bueno, a pesar de los cambios, barracas siempre va a ser recordada como en la orilla industrial. Ah, mirá vos. Acá mucha gente me está poniendo muchas cosas de la febril financiera. Claro, esas son todas las fábricas que hubo. Que están ocupadas con otras cosas, que eso, bueno, lo vamos a ver en el próximo... La próxima semana. La próxima semana. Y algo que se preguntaron el otro día... Sí, ahí me lo está repreguntando de vuelta, lo del hospital. Bueno, lo del hospital. El hospital fue en 1853, hubo un grupo de inmigrantes italianos que creó la Sociedad Italiana de Beneficencia, en Bolívar y Caseros. ¿Fue el primero? Con fines para atender a su comunidad, sanitarios, ¿no? Pero, como había una, digamos, diferencia entre grupos republicanos y monárquicos, no llegaban a inaugurar el hospital. Recién lo hicieron en 1865. Ah, mirá vos. Ahí en barracas. Y en 1888 se muda a Gascón, en Almagro, donde está ahora, comprándole terrenos a Vélez Sárfiel. Ah, tenía razón el oyente que me mandó, diciendo, de los primeros hospitales italianos que estuvo en tu barrio de barracas. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante lo de hoy. ¿Queda algo más? No, no porque... Bueno, ¿y la próxima qué sigue? Y vamos a ver qué se puede hacer en barracas. Ah, ah, como, va a ser como una... Como una... Para visitar. Para visitar o algunas cosas para tener en cuenta. Ah, bueno, buenísimo, entonces. Como, va a ser como una, vas a ser como una guía turística. Cuando puedas salir a la calle. Y va, bueno, cuando se pueda salir. Y vas a adelantar algo del próximo barrio que sigue, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué seguimos después? Con Santelmo. Con Santelmo. Bueno, la gente de Santelmo que me estaba pidiendo, ¿para cuándo Santelmo? Bueno. Viene Santelmo. ¿Cómo? Que después viene Santelmo. Buenísimo. ¿Barrio grande o barrio chico, Santelmo? Muy chico. ¿Muy chico? Pero con mucha historia. Muy chico y con mucha historia. Bueno, la gente que quiere ir jugando y decirnos cuál es el barrio más chico de Buenos Aires, a ver si lo adivina, ¿eh? Ya tienen trabajo. Bueno, gracias, Gabriela, por compartir y poner la pausa de la mañana y tranquilizar, así la gente se puede sentar a escuchar los radios. A tomar aire. A tomar aire porque yo le mando para bailar, ¿eh? A ver qué me pusieron acá. Esperá. No me olvido más del mercado Pepín, Vieti, California. Ahí yo laburé. Ahí a vos, gente de Barracas, me pone. Y sí, hay muchas cosas, muchas cosas. Hay muchas cosas, sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Gabriela. No, de nada. Gracias a verte en nuestro programa, ¿eh? Los llamados que me llaman, después pidiéndote la queremos en nuestro programa, no. Gabriela, fiel a la 8.40. Y de Wilde al mundo, Gabriela. Un abrazo grande, Gabriela. Bueno, gracias.